De cara al partido contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, los jugadores del Manchester United, Andreas Pereira y Scott McTominay, se sienten listos para enfrentar al equipo español. En entrevista para el portal oficial del club, los mediocampistas del conjunto inglés aseguraron que su equipo es capaz de doblegar a los cules y avanzar a la siguiente fase del certamen continental. En relación a su último partido de Champions League ante el Paris Saint-Germain, el joven sudamericano afirmó que mostramos el verdadero espíritu del Manchester United y creo que después de lo que hicimos ante el Paris Saint-Germain, los demás equipos nos respetan aún más.